¡Aplausos! Quedó quieta a las claritas del alba Y se hizo mar por su cuerpo Moreno de pura raza ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Dando gritos Mando doblar su campana Y se quedó sin aliento Arco un pago de la sardana En aquel momento mismo Se apagó el sol de la sardana Carmen, gitana, nacía De un ser viento y un corán Carmen, era tu bata extendida La cola de un pavorrea Cuando pasaste la raya Y tu llama se apagó Ya no cantó la somalla Ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Carmen, Carmen Se murió Carmen, no maria Y a papelua Ya no cantó la somalla Ya no cantó la somalla En Sevilla, en Sevilla los ejes, con su cristal de agua verde, en los tablos comentaba, ¿por qué sacarme no vuelve la malena? La malena hablaba sola, la niña rompió sus peines, y una macarrona encendió un bebo de aceite. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre ser. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. La giralda está sin brazo, y la alambra sin siempre seré. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.